Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar a los juegos del hambre pero antes tengo que daros las gracias por los likes que me dais y fijaos que hay un EnriqueMovie1 que me ha dado un like y yo no soy, yo soy ese ¿Quién es ese niño? Yo no soy tío, hay un chaval que se ha puesto mi nombre y me ha dado un me gusta, muchas gracias compañero ahí está, también te ha dado un me gusta porque está muy chulo el fondo que has puesto ahí con las antenas parabólicas y el tanque bueno, el caso, muchísimas gracias chicos porque estoy en el top 10 o sea, en el top 10 no, estoy en el número 1 así que gracias, ¿vale? vamos a jugar a los juegos del hambre que hace tiempo que no juego y no voy a poner este mapa, lo siento chicos no estoy para enfadarme, no me quiero enfadar porque he grabado ya un vídeo en el que me ha enfado bastante ese vídeo de romper los bloques y que me caigo siempre al vacío, a la lava me muero y me estreso mucho, no me gusta si me gusta el modo de juego, es divertido pero me enfado y aquí no me quiero enfadar y si me meto en el mapa ese chicos tío, la gente es tonta, ¿dónde va? si me meto en el mapa ese de donde la gente se esconde siempre me voy a enfadar vale, o sea, la gente es que no sé si es por los mapas pero cuando ven un mapa dicen este mapa es para esconderse, me escondo tío, no se os escondáis en los mapas ¿y tú qué haces, niño? disparame, hijo mío, que tienes una bomba, un lanzagranadas bueno, pues eso chicos que no me quiero enfadar, así que no me voy a ir al mapa grande me voy a quedar en los mapas estos en estos, en el de las trampas en los mapas de... en todos esos mapas que me gustan un montón, tío el otro también me gusta mucho pero lo siento si la gente se esconde yo no puedo, tío porque yo estoy grabando un vídeo mira, mira dónde está mira dónde está duérmete, hijo mío me va a matar lo sabía en serio ya sé cuándo voy a morir o no el caso es que la gente tiene la manía de esconderse siempre, ¿vale? de verdad, de verdad que es cierto o sea, vosotros lo sabéis si habéis visto mis vídeos sabréis que la gente en ese mapa no sé por qué pero cuando se lo queda una persona o dos se van a esconderse en las minas en los agujeros de tierra en las casas y se quedan ahí esperando durante días de hecho no me lo creo os lo juro, tío no sé por qué lo hacen y por qué en este mapa no lo hacen a ver, es fácil porque en este mapa es muy pequeñito pero joder yo creo que también se pueden esconder si quisieran en este mapa pero no lo hacen, tío siempre lo hacen hostias en otros mapas, ¿vale? un segundo que voy a decir no voy a poder matarlo esta arma es la más idiota que han sacado en el juego, tío os lo juro, tío esta arma esta, esta, esta es la mejor esta es la mejor arma para este modo de juego ahora diréis Enrique, pero es que esta arma no puedes matar de lejos da igual pero matas de cerca y se acabó adiós, terminó el juego o sea, esta arma es tan potente, tío lanzallamas, quiero decir, chicos la metalleta también no, tío no me mates no me mates con una pistola por favor, te lo pido ¿quién me está disparando ahora? vale, soy el último que queda con vida y me queda poquita munición, ¿vale? eso es estoy muerto, tío he quedado he quedado en 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 segunda posición dos veces seguidas creo que me ha mandado un mensaje, chicos un segundito, por favor porque tengo que decir vale, un segundo, ¿eh? a ver vale, espérate un segundo ahora abro la puerta unos minutillos cinco minutos o así vale he dejado un mensaje ahí estamos le he dejado un mensaje a un amigo que me acaba de llamar a la puerta y justamente me ha llamado cuando estoy grabando así que le mando un mensaje de voz que lo habréis escuchado a todo el mundo y para que se espere un momentito en la puerta y si escucháis mi perro está ladrando porque mi perro, pobrecillo cuando escucha a alguien tocar a la puerta se emociona enseguida y quiere que abra la puerta pero no puede ser porque aquí estamos hostia, se me va la caja aquí estamos ¿qué hace este tío? anda por mí, tío me estoy andando flipando, ¿eh? ¿habéis visto este tío? que venía en la mía ¿qué hacéis, hijo mío? mira, 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 mira me está tirando bombas, tío este me mata ya veréis cómo me mata ¿veis? de hecho ya no me queda ni a la fuera madre mía, tío que te mato a ver hasta hoy voy a hacer otro vídeo, tío a cuchillo mira ese desnudo ese está en la playa es verano y se ha puesto el acceso del verano mira hostia, acabo de ganar la partida, tío y con cuchillo, ¿sabes? y para coger el arma esa la metralleta es achetada pero que no me ha hecho ni falta, tío vamos a cambiar de mapa porque estoy viendo que estoy siempre jugando en el mismo mapa a ver, es que me gusta el mapa, tío ¿vale? está muy chulo vamos a irnos a este de aquí venga, va el de las puertas es divertido te transportas a un sitio y es muy épico, tío me alegra mucho que ya no haga la gente mucho eso de matar a la gente con el cuchillo y salir me alegra bastante ¿vale? vale, perfecto matamos a este y quedamos poquitos en la partida vale, matamos a uno de ahí doble kill ¿lo he matado yo? joder, pues entonces soy bastante bueno, tío matamos a ese perfecto y ya solo quedaría uno con vida lo único malo es que ese uno igual me mata ¿vale? vosotros no pensáis que no pero sí puede ser que me mate, ¿eh? depende del arma que tenga y depende de donde esté escondido o de donde esté y de lo chetado que esté porque yo tengo bastantes corazones sé jugar bastante al juego y tengo una buena arma pero siempre hay alguien que te deja flipando ¿vale? que dices hostia yo recuerdo todavía de hecho debería hacer un un vídeo recopilación de los momentos más épicos de la historia es decir, de este juego en los que la gente sabía jugar muy bien porque tengo vídeos en los que me enfrenté con gente que parecían dioses tío y no era porque tenían hacks eran porque sabían jugar muy bien ¿vale? y eso estaría guay verlo ya sé que sería un vídeo donde yo pierdo siempre pero tío sería guay ver como la gente juega súper bien porque os lo juro me he encontrado cada persona que juega todo bien tío que lleva jugando por lo menos seguramente desde que salió el juego hace cuatro años o más yo llevo jugando meses no llevo jugando años ni siquiera había pasado una navidad con este juego nunca no sabía ni que el juego lo actualizaban imaginaos yo os lo juro de pensar que el juego no se actualizaba vale chicos solo quedo yo con vida ¿sabéis que significa eso? ya he dado muchísimas vueltas eso significa que el tío está escondido ¿veis como se esconden? ya empezamos a escondernos ¿vale? pues me voy a seguir enfadando más me voy a seguir enfadando mucho más si os escondéis así que ¿dónde puede estar en este mapa? en este mapa el único sitio donde puede estar es en esos saltos tío ¿por qué siempre me salen cajas a mí? ¿dónde? pero eh tío está bugueado eso está muy bugueado me están saliendo cajas todo el rato no lo entiendo ¿tantas cajas hay en este juego? ¿qué dices? me están saliendo hasta dobles vale está muy bugueado chicos me voy a tener que ir de la partida truck tuk tuker ¿tuker qué es? no hables claro si son ingleses los chavales pues me tendrán que hablar en inglés obviamente o sea asusta más claro que el agua pero no sé lo que me ha dicho tuker me ha dicho tuker ¿qué significa tuker tío? ¿que me quiere esperar aquí en el centro? vale pero si soy yo quien te está buscando soy yo quien te está buscando estás haciendo trampas tú tío te estás escondiendo tú yo no me estoy escondiendo así que sal por favor sal que te pueda ver la cabeza que te debo un tiro en la cabeza por esconderte ya lo estoy viendo hasta allí creo o no lo he visto tío ¿dónde está? me ha matado no me lo creo o sea ¿con qué me ha matado tío? estaba escondido como una rata y me ha matado ¿o he ganado yo? no me he enterado de lo que ha pasado básicamente ha habido una especie de cosa rara en la que se ha ralentizado o sea me estaban dando otro rato cajas y luego el tío no estaba escondido en ningún sitio y no lo he visto por ninguna parte en ese mapa no se puede esconder la gente es muy no es tan grande como parece ¿vale? he ido por un montón de habitaciones y no estaba algo ha pasado tío algo siniestro y luego de repente he muerto uff que dolor hostia que me mato yo solo vamos a pillar esta ermita creo que es porque tengo lag tío tengo muchísimo lag creo que es por eso ¿vale? tengo lag chicos o a lo mejor no porque ahora mismo estoy jugando bien y no tengo ningún lag no se no se no se no se las cosas la verdad que no se como va vale me quedan 4 balas 4 balas compañero lo siento no 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 lo he matado yo pero me ha matado el tío madre mía venga va vamos a jugar en este mapa que me mola vamos a dar la cañita a ver a ver a ver a ver me gusta mucho este mapa tío y además tampoco es tan complicado vale o sea mmm es fácil a ver un segundito un segundo chicos vamos a ver falta poquito vale va entrando gente ¿cuánta gente puede unirse en estas partidas? 1, 2, 3 no sé creo que poca ¿no? vamos a ver o sea no son 10 ¿no? ni de coña vamos a intentar joder tío esta arma es muy buena ¿vale? eso es cierto pero la munición se va que lo flipas tío desaparece que lo flipas ya me ha matado tío no se con quien me ha matado el cabezudo no se con quien me ha matado con que arma me ha matado tío por cierto podemos ver lo que hace la gente fijaos en el modo espectador esto es muy divertido me gustaría de vez en cuando hacer modos espectadores porque tiene que ser y eso es terminar el modo espectador tío vaya caca dios mío lo que digo es que mola verlo porque es como la cámara de muerte final de de Call of Duty o como por ejemplo en Rainbow Six cuando te matan puedes ver a tus compañeros lo que hacen y eso me mola mucho es un sistema muy chulo y muy épico tío que se pueda ver en un móvil en un juego de móvil lo que hacen las demás personas online tío eso es muy bueno tú que haces en mi base tío ya empezamos a matar con el cuchillo cabezón claro veis youtubers de Pixel Gun que son imbéciles pues queréis hacer lo mismo de matar con el cuchillo a la gente al lado yo no sé por qué veis retramongos pero bueno vosotros sabéis lo que hacéis en serio no sé por qué veis retrasados que suben vídeos de Pixel Gun intentado copiarme a mí pero bueno chicos vamos a yo sé de lo que estoy hablando vosotros habréis dicho ahora mismo ala ala que dice que ha dicho que ha pasado que yo no me he enterado no no si no he dicho nada chicos es que yo sé lo que digo el caso vamos a dejar el vídeo espero que os haya gustado un montón y nos vemos en el próximo tenía muchas ganas de los juegos del hambre y no he ganado casi ninguna partida estoy cada vez jugando peor no sé por qué será por la calor o por el sueño así que chao chao